De terror lo que sucedió en el Instituto de Previsión Social, donde vean ustedes cómo parte de la estructura del techo cayó sobre un paciente. Vean y escuchen parte de la denuncia realizada por esta persona en el momento en el que había caído, hacía segundos nada más, la estructura del techo. Un paciente que estaba en la misma sala es el que logra grabar esta situación que sí, afectó a otra de las personas que estaba en el mismo lugar, que terminó con algunas lesiones, según el reporte que se recibió, desde el Instituto de Previsión Social reconocieron este hecho y hablan de un desprendimiento de revoque de parte de una estructura que ya es antigua. Esto dice el comunicado que vamos a compartir con ustedes emitido por el Instituto de Previsión Social. En atención al evento de desprendimiento del revoque en la sala de internación 636 de cirugía del Hospital Central, aclaramos que consiste en un revoque antiguo que se desprendió, producto de mínimas vibraciones derivadas de trabajos imposteregables que se realizaban en el piso superior para la habilitación de la unidad coronaria. Cabe mencionar que no se realizaban trabajos de demolición, actividad que causa las máximas vibraciones, ya que el piso y otras obras de terminación están concluidas en ese sector desde hace tiempo. Este evento es producto de un vicio oculto que se manifestó de manera súbita y que por su carácter no pudo ser advertido. Por ende, no se pudo tomar acción preventiva, ya que presentaba un aspecto normal y libre de grietas, dice parte de este comunicado del Instituto de Previsión Social. Reconocen entonces que efectivamente se trataba de una estructura del IPS, sea revoque nuevo, sea revoque antiguo, finalmente lo cierto es que cayó y que afectó a uno de los pacientes de esta sala.